a la quinta conferencia del ciclo de Hobbes que organiza el Departamento de Filosofía de la Universidad Nacional de Colombia. En esta ocasión nos acompaña el profesor Gonzalo Serrano. El profesor Serrano es profesor del Departamento de Filosofía de la Universidad Nacional, es doctor en filosofía del mismo departamento, tiene estudios de postgrado en la Pre-Universidad de Berlín, Master of Arts del Boston College, y ha sido becario de la Comisión Fulbright. Trabaja en la principal línea de investigación, es método y argumentación, y también tiene trabajos en epistemología moderna, es director del grupo de dialéctica y mosquimétricos, y tiene diversos artículos y publicaciones de libros y artículos sobre Kant, sobre Descartes y sobre la filosofía de las matemáticas y la lógica. Entonces los dejo con la conferencia del profesor Gonzalo Serrano titulada Hobbes y el Fundamento Individual de la Soberanía. Buenas noches. Recibieron un esquema de conferencia que es una ayuda para que me sigan de la mejor manera posible, y solo que la baza que yo mandé fue editada por alguna razón estética que digamos porque no parecía que lo mío estaba como muy chamboneado, pero la parte chambona era como me interesaba destacar, que es que el número 3 estaba en una espada que estaba enmarcada. El número 3 es el núcleo de la conferencia. Lo demás digamos que es la sombra que lo rodea, pero la sombra es bastante importante también, como lo verán ustedes. Entonces tal vez si solo destacamos que el 3 pongan unas negrillas así en la cabeza de ustedes o un recuadro y con eso tenemos recuperado digamos la intención del esquema. En ese momento pasaré a leer, en ese momento pasaré a leer, hasta por lo demás durante el tiempo restante estaré hablando. Será una mezcla de estilos digamos. Lo que digamos orienta a esta conferencia es una sospecha que a algunos les puede parecer elemental y a otros tal vez extraña. Es la sospecha de que el individuo joveciano, ese que es el fundamento de una sociedad al estilo como la entiende de Hobbes. Ese individuo no es el mismo que el sujeto cartesiano es un gemelo o alguien sumamente parecido. La sospecha es que hay una idea de familia entre digamos el individuo joveciano y el sujeto cartesiano. Esas similitudes que son las que voy a tratar de mostrar en el núcleo, esas similitudes me han incluso llevado a postular una muy profunda afinidad entre algo que por lo pronto conocemos como de manera muy separada. Y es dos disciplinas que nos especializan a los filósofos y que serían la epistemología por un lado y la filosofía política por otro lado. en donde arraigan digamos en esas dos disciplinas dos fuentes digamos humanas de la acción humana, que son digamos el saber y el poder. Esas dos áreas de la existencia humana han sido tratadas bastante por separado, hasta el punto de haberse las distribuido casi que por antonomasia en los dos grandes filósofos de la modernidad. Es decir, Hobbes se lleva todos los créditos en política que no se puede llevar en la epistemología. Y Descartes se lleva todos los créditos en la epistemología que nunca se va a llevar en política. Sobre eso podría también abundar en algunos detalles de la relación Hobbes-Descartes, pero creo que no sacaríamos mucho, no se conocen de mayor manera, es decir, no creo que se encuentran una vez en la vida. Tienen un cruce de cartas pero no saben, Descartes no sabe de quién se trata, intermediadas por un amigo de Descartes en París, que es Mario Merced. Y es el autor de una serie de objeciones a las meditaciones de Descartes. Descartes ha circulado sus meditaciones por varios, digamos, contemporáneos, entre ellos Hobbes. Pero de Hobbes él no habla como si fuera Hobbes, porque no lo conoce, sino habla del inglés, porque Martin Merced le dice que hay un inglés, que a él sí le firma Hobbes, pero cuando le transmite las objeciones es un inglés. De manera que no hay, digamos, un conocimiento entre los dos. Hay una lectura que hace, en el 43, Descartes de El Ciudadano, del libro de El Ciudadano de Hobbes. Y dice algo así como, me late que este es el mismo inglés que hizo unas objeciones contra mis meditaciones. Y lo reconoce. Y dice, no hay duda de que le va mejor en política y moral que en metafísica y en física. En las que se arrogaba Descartes como un gran, digamos, conocedor. Y simplemente le ocurre que si no tiene apoderados, que lo favorezcan, a ese libro le va a caer la censura y le va a ir muy mal. Es otra de las consideraciones, digamos, que hace en el 43 y el resto, muy poco se sabe de esa relación entre ellos dos. Pero las cosas se ven 300, 400 años de explícita manera. Y es donde yo defiendo esta perspectiva lejana para verlos, digamos, a la luz de una analogía que es con lo que yo quisiera culminar la conferencia. Se verían esos rasgos ya de una manera ya lejana, como unos rasgos similares en varios aspectos. Probablemente no en todos, pero hay un área de similaridad entre ellos dos. Y para empezar, también hay un enfrentamiento a condiciones similares de la tradición entre ambos pensadores y en ambas situaciones. En lo que podríamos llamar lo que podemos conocer o aquello de lo que podemos estar seguros. Y acerca de con que de hecho alguien nos manda, algo así. Esas dos preguntas son preguntas que orientan las dos posiciones y que enfrentan un estado de cosas muy similar. La situación que Descartes enfrenta ante el saber es un saber totalmente cautivo de la autoridad, de la tradición y de la teología. Todo saber, digamos, pasa por la mente divina y nuestra capacidad de saber simplemente es posible por nuestra similitud con la mente divina. La mente divina la manejan los teólogos y la iglesia. O sea que de saber científico y filosófico, poco. Está todo, digamos, manejado desde lo que se llamaría esta predominio de la teología, que simplemente le dejaba a la filosofía la tarea de la defensa de los dogmas teológicos, pero no la del descubrimiento de las verdades. Algo que inquieta tremendamente a Descartes y que lo hace manifestar de nuevo el cometido, recuperar, digamos, el cometido de la filosofía. La filosofía era búsqueda de la verdad. Era una pasión por la verdad. Se ha convertido simplemente en una defensa de la verdad. Bueno, en el contexto teológico, digamos, esporástico y medieval, la verdad está revelada. Entonces, buscar la verdad no tiene sentido. Hay que defenderla. Y los instrumentos, la razón es el instrumento para defenderla. Sus métodos son concebidos para la defensa de la verdad. De alguna manera, si pasamos al estado de cosas que enfrenta Hobbes en materia política, el orden social y, digamos, la legitimidad de un soberano, radica también en una delegación divina, básicamente. En general, en una delegación divina. Habrá detalles y diferencias, pero el poder pasa por esa delegación. Incluso entre quienes consideran que la soberanía proviene del pueblo, un Tomás de Aquino, por ejemplo, que defiende la soberanía del pueblo, es simplemente, esa soberanía es una delegación divina de nuevo. O sea, hay una triangulación entre el poder terrenal, el divino y la soberanía popular. Esa triangulación, curiosamente, también se da epistemológicamente entre la mente divina, la mente humana y el mundo. Es una triangulación entre el mundo, lo que es, la verdad es un predicado del mundo. Una cosa muy extraña para nosotros, que la verdad se predique las cosas del mundo. Nosotros estamos acostumbrados a usar la verdad como un predicado de las proposiciones o de nuestras representaciones en términos modernos. Yo digo que mis conocimientos son verdaderos, que esta proposición es verdadera, pero no decimos que tal cosa es verdadera. Nos costó mucho trabajo acostumbrarnos a esa nueva manera de hablar y nos va a costar mucho trabajo recuperar o entender que antes se utilizaban la noción de verdad como un predicado de las cosas, del ser. Entonces, se predica simplemente porque también hay una relación implícita y es que las cosas son verdaderas porque obedecen al plan concebido en la mente divina. Y la mente humana, en la medida en que recupera esa verdad o la confronta en una correspondencia entre lo que sucede en el mundo y su mente, está de alguna manera cerrando ese triángulo o ese circuito de la verdad. Entonces, si de alguna manera podemos reconocer aquí una tradición similar en materia política respecto de lo que sucede en materia epistemológica, pues encontramos que hay un tercero interpuesto para la manera como nosotros conseguimos los problemas. Hay un tercero interpuesto que es una divinidad que funge, de alguna manera, en un caso como veracidad y en otro caso como delegador del poder. Y lo que podríamos pensar es que estos dos modelos tan contemporáneos, digamos, por la época en que viven y en la que producen sus filosofemas políticos unos epistemológicos del otro, en los cuarentas del siglo XVII, lo que están enfrentando es precisamente cómo arreglar las cosas entre nosotros, los seres humanos. como legitimar el poder sin el tránsito o sin, digamos, la licencia divina, pero también legitimar la verdad. Para el caso de Descartes, no hay duda de que esa segunda meditación, de la primera a la segunda meditación, lo que logra Descartes es una fundamentación subjetiva de nuestra capacidad de verdad. ¿Qué quiere decir eso? Que si bien la verdad radicaba o en las cosas o en las tradiciones o en la revelación, ahora en términos filosóficos ya emancipados respecto de esa esclavitud en relación con la teología, esa verdad ahora se tiene que poder explicar inmanentemente al sujeto humano. Y la manera como él digamos que podría anunciarlo es, solo sostener como verdadero aquel que me conste a mí mismo. Ninguna autoridad, ningún recurso sobre un humano, ningún prejuicio, ninguna tradición, ningún sabio, nada de eso. Solo lo que me conste a mí mismo. Y esa es la invitación de alguna manera que él nos hace en el discurso del método. Y que ante la dificultad de saber qué soy yo mismo para saber quién es aquel a quien le consta que se va a constituir en el ámbito de la verdad, eso no es muy fácil. Nosotros estamos permeados de prejuicios de autoridades y de tradiciones. Entonces, pues Cartes se va a ingeniar un proceso muy interesante de profilaxis, digamos, eliminación de todas las interferencias que hay entre, digamos, yo y mí mismo. Pues algo así, hay muchas interferencias ahí. Y en la primera meditación nos va a hacer toda una metodología de la duda para llegar a esa fuente de verdad que seremos nosotros mismos. Por supuesto, no es el caso, no es el momento para, o tiene la palabra Hobbes más tiempo, pero no es el momento para hacer ese paso, pero creo que es conocido también. De manera que llegamos a que lo más cierto para nosotros mismos, en principio, somos nosotros mismos. Esa es la idea. Y a partir de ahí, por eso digo, ya no quiero pasar a la tercera meditación porque en la tercera meditación aplazamos la intervención divina, pero por lo pronto, Cartes ha recuperado o ha puesto el problema de la verdad en términos inmanentes. Yo soy lo más cierto para mí mismo y en adelante será cierto lo que me conste a mí mismo. Me convierto en el árbitro, digamos, del conocimiento. De alguna manera, lo que queremos hacer con el examen de la autoridad y de la fundamentación de la autoridad es también desmontar todos los recursos sobrehumanos en los que se suele legitimar la autoridad, el famoso, pues, derecho divino de los reyes por un lado. Aquí, Hobbes trabaja, digamos, a dos bandas. Él no solo está enfrentando la, si pudiéramos decir, la interferencia divina en el poder humano, sino que también está enfrentando una noción de ser humano. Y esas, digamos, serían las dos tradiciones que enfrentan pero que, de una manera muy hábil, la teología ha involucrado como parte de ella la segunda, que es la aristotélica. La naturaleza humana concebida como racional y social. Aquella definición aristotélica, según la cual el ser humano es un animal racional social. Digamos que ha sido parte de ese sincretismo escolástico, de ese sincretismo entre helenidad y cristianismo. Como Aristóteles se ha constituido de alguna manera en una autoridad pagana, pero muy canonizada por la teología católica. Esa idea de un ser humano concebido como social por naturaleza va a ser resquebrajada por Hobbes. va a decir que somos racionales por naturaleza y sociales por artificio. Es un artificio la sociedad. Nuestra naturaleza se expresa de manera individual y esa individualidad estaría casi de consumo con su racionalidad. Las sociedades, digamos la sociabilidad humana concebida como natural, por supuesto, es muy entendible en una edad como la medieval, donde las formas de organización son todavía muy naturales, que dependen de la manera como se ocupa la tierra por las familias, por la organización piramidal que hay entre esas familias, geudos y, digamos, culminan en un rey, una forma piramidal que es expresión permanente, es un leitmotiv de todas las áreas del pensamiento medieval. Entonces tenemos un continuo entre, digamos, las formas más naturales e íntimas de socialidad con nuestra familia y la organización social. Ahí hay un continuo. Se van agrupando esas formas sociales de una manera muy natural generando una expansión en el territorio y ahí tenemos, digamos, una organización continua. El problema en Hobbes es que él quiere romper eso y esa es la dificultad que va a enfrentar. No es fácil explicar la sociabilidad a partir de la individualidad, porque de alguna manera es contranatura asociarse. Esa es la tesis, una de las tesis fuertes de Hobbes. Nos asociamos por conveniencia y eso quiere decir contranatura. Entonces Hobbes entra aquí a distinguir entre esos dos grandes estados que son el estado natural en el que reina el individuo como tal, vive el individuo, sigue unas leyes de conservación individual, aparentemente sigue unas leyes que se va a hacer un problema y es lo que quiero tratar. ¿Cómo llegar a constituir la civilidad o el paso al estado civil en donde tiene sentido hablar de autoridad o de soberanía política? Entonces, el estudio que hace, que creo que no es la primera vez que lo han escuchado ustedes, yo sospecharía que, que le hicimos con la primera conferencia para todo el estado natural, sospecharía, pero no es la primera vez que ustedes escuchan. El estado natural, cuanto Hobbes lo quiere caracterizar, lo caracteriza según unas leyes. Y esas leyes tienen un gran inconveniente. Y es que las leyes son lo que diferencia el mundo civil, en la tradición, digamos, del mundo natural. La ley es lo que nos hace ingresar a la sociedad, digamos. ¿Cómo, entonces, caracterizar la ley como parte del estado natural? Y, por otro lado, si alguien infringe en el estado natural la ley, haríamos la pregunta, ¿y quién demonios lo castiga? ¿Quién lo vigila? ¿Qué pasa? Ahí. Pero no más, no solo eso, tenemos un problema todavía más complicado. ¿Quién legisla? ¿Quién promulga las leyes? Entonces, en lo que voy a leer, pretendo de alguna manera empezar a abordar esas aparentes paradojas. Si entendemos por ley natural, un mandato por el cual elegir nuestras acciones u omisiones, como bien puede decir Hobbes, hablar de indebido o injusto es válido, pues lo que contraría la ley natural será tenido por tal. Sin embargo, en el estado natural, supuestamente regido por la ley natural y al mismo tiempo caracterizado como un estado de guerra de todos contra todos, tales conceptos como lo debido o lo indebido, lo justo o lo injusto, no tendrían lugar. Entonces, la pregunta es, ¿qué clase de estado o situación es la que no admite sanción? En el sentido de diferenciar entre seguir la ley y no seguirla. ¿A quién no se rija por la ley? Contravenir la ley natural entraña algo más que simplemente quedar sujeto a sanción de injusticia. Contravenir la ley natural es obrar en contra de uno mismo en su calidad de individuo. Y aquí está la clave. Es atentar contra el propio interés de conservar la vida. Por ello, no hemos de exigir al estado natural y a la ley que lo rige lo que justificadamente esperamos del estado civil y sus leyes. Aquí nos encontramos con una peculiaridad de la posición filosófica de Hobbes, que vale la pena poner de relieve que entre el estado natural y el estado civil, a diferencia de lo que piensa la tradición, no hay continuidad. Más bien, Hobbes aboga por una ruptura o salto cualitativo fundamental entre un estado, el natural, y otro, el civil. En la tradición que se basa en la naturaleza racional y social del hombre, el estado natural no es otro que el de la sociedad originaria o familia, estado que se considera como un primer grado de socialidad. Si tal estado ha de ser regido por leyes, se trata de leyes sancionables dentro de los cánones de tal socialidad. E igualmente podremos considerar tales leyes como naturales, a diferencia de las instituidas o positivas que se generarán en una ulterior etapa de la socialidad regida por el estado político. Creo que una de las dificultades que aparece al hablar de leyes en el estado natural es que, anclados en el prejuicio de la transición premoderna, estamos acostumbrados a que las leyes nos obligan por mor de otros, es decir, o bien por imposición de otro con la autoridad para hacerlo, o bien por la limitación inherente al respeto que los otros nos merecen. Pero creo, en esto Hobbes es bastante consecuente. Si concebimos el estado natural como esencialmente contrapuesto al estado civil, los otros en ningún caso, en ninguno de los casos mencionados, pueden constituir obligación alguna, es decir, ni por mandato ni por respeto. Sin embargo, no podemos ignorar que los individuos, los que pueblan el estado natural, en tanto son el mínimo irreductible de la naturaleza humana, deben subsistir, preservarse, satisfacerse. Y tal estado natural, de nuevo en tanto contrapuesto esencialmente al civil, exige que tal preservación, subsistencia y satisfacción se lleven a cabo de manera enteramente individual. Lo cual no sucede sin leyes, aunque no por leyes que han de ser sociales, es decir, por leyes que impliquen el respeto por los demás. Estamos en guerra de todos contra todos. Se trata en este estado de leyes relativas únicamente a la preservación del individuo. Aquí tenemos otra particularidad en Hobbes, respecto de la tradición aristotélica, perdón, otra particularidad respecto de la tradición aristotélica. Si bien el hombre no es por naturaleza social, sí es por naturaleza racional. Esta será otra más de las cosas que puede incomodar a la tradición, a la tradicional manera de pensar, ser racional sin ser social, que de alguna manera incomodaría también a la contemporaneidad nuestra. El individuo, en tanto tal, se rige por su propia razón, de manera que sus dictámenes tienen el valor de leyes, y lo que está en juego, en tal racionalidad y o legalidad, no es otra cosa que la conservación o muerte, el bienestar o el daño del propio individuo. De esta manera, se trata de leyes naturales racionales, más no de leyes sociales ni políticas características del Estado central. A primera vista se presenta una contradicción entre la noción de ley natural como aquella que rige el Estado natural del hombre, por la cual ley podría decirse que quien la cumple es justo y quien no la cumple es injusto. Queda claro por lo dicho hasta ahora lo fácil que es la observancia de las leyes naturales, ya que sólo exigen intentarlo, aunque de veras y con constancia. Y al que lo hiciera, al que lo intente, bien podemos llamarlo justo, pues el que trata con todo empeño de que todas sus acciones se acomoden a los preceptos naturales muestra claramente su disposición a cumplir todas, que es a lo que nos obliga la naturaleza racional. Y el que cumple todas sus obligaciones es justo. Pero tenemos una contradicción entre esa caracterización del justo del que cumple, y la caracterización del Estado natural como de guerra de todos contra todos, en la que cada individuo tiene derecho a todo y a todos para conservar su miedo y obtener su bienestar y satisfacción, y en la que por tanto no se puede sancionar nada con un justo. Y sigo leyendo a todos. En esta guerra de todos contra todos se da una consecuencia, que nada puede ser injusto. Las mociones de derecho e ilegalidad, justicia e injusticia están fuera de orden. Donde no hay poder común, la ley no existe. Donde no hay ley, no hay justicia. Respecto a la contradicción que parece surgir en estos apartes, hay que reconocer para empezar que no podemos identificar el Estado natural con una situación real de guerra, permanente, de todos contra todos, en la que la aniquilación sería inevitable. Digamos que tal situación de guerra es un límite conceptual que nos prepara para comprender el estado de naturaleza en que se encuentran los individuos. Lo que dice Hobbes acerca del Estado de guerra de todos contra todos es más bien cierta disposición permanente y explícita hacia la guerra. Hablo comillas porque la guerra no consiste solamente en batallar, en el acto de luchar, sino que se da durante el lapso de tiempo en que la voluntad de luchar se manifiesta de modo suficiente. Por ello, la noción del tiempo durante el cual debe ser tenida en cuenta respecto de la naturaleza de la guerra como respecto a la naturaleza del clima. En efecto, así como la naturaleza del mal tiempo no radica en uno o dos chubascos, sino en la propensión a llover durante varios días. Así la naturaleza de la guerra consiste no ya en la lucha actual, sino en la disposición manifiesta a ella durante todo el tiempo en que no hay seguridad, lo contrario. Todo el tiempo restante es de paz. Esta situación de inminencia de guerra entre todos es contraria al bienestar que cada individuo persigue y es por tanto insostenible, pues nadie puede querer vivir así y quien así lo desee, dice Hobbes, se contradice. Comillas. Por ende, ese deseo de vivir en un estado tal como el estado de libertad y el derecho de todos respecto a todos se contradice a sí mismo, puesto que cada hombre desea por imperativo natural su propio bien, al cual se opone este estado en el que debemos suponer el respeto o contención entre hombres iguales por naturaleza y capaces de destruirse entre sí. Entonces, si bien la guerra de todos contra todos es el peligro del estado natural, este estado natural no se agota en la guerra de todos contra todos. El estado natural, al hacerse patente lo insostenible de la disposición hacia la guerra, empieza a ser gobernado por la ley natural, de manera que las acciones de los individuos se rigen por ella con miras a lograr su supervivencia y satisfacción. Dentro del bienestar deseado, en el ánimo de sobrevivir, está el no querer la guerra por ser autocontradictoria, autoaniquilante para el individuo, teniendo en cuenta la condición de igualdad en que se encuentra frente a sus semejantes. Digamos que en una primera etapa queda resuelta la presunta contradicción al distinguir entre la noción de guerra de todos contra todos respecto de lo que se entiende por estado natural. Algo más que simplemente el estado de guerra. Concluimos pues que la aparente contradicción deviene más bien una tensión que se expresa en la dinámica que hay entre tener derecho a todo y a todos y querer sobrevivir en una situación en que todos los demás también tienen derecho a todo y a todos, incluido yo mismo, o incluido a mí mismo tiene derecho. Entonces, pasamos ahora a una segunda etapa del problema, en la que nos preguntamos por el sentido de la ley natural, como la que rige las acciones de los individuos en su estado natural. El problema persiste, porque si bien hemos librado a la guerra de todos contra todos de la posibilidad de ser regida por la ley natural, todavía tenemos que averiguar qué sentido tiene, al desear naturalmente la paz, el bienestar y la supervivencia, que los individuos se rijan por leyes llamadas naturales. En otras palabras, ¿qué obligan? ¿Quién las promulga? ¿Qué efectos tienen o cumplir tales leyes naturales? Entonces, podemos acariciar la sospecha de que estas leyes sean una sobre justicia, anticipación o precipitación del estado civil, de manera que, manteniéndonos en la tónica de la presunta contradicción, tendríamos que explicar cómo puede un individuo del estado natural ser susceptible de censura como injusto o de comportamiento indebido y quién estaría en capacidad de castigarlo, si está fuera de toda jurisdicción política. Pues si hay leyes que lo rigen, es de esperar que sus acciones puedan ser calificadas de justas o injustas, o de correctas o incorrectas, en la medida en que son o no son conformes a tales leyes. También hay que enfrentar la sospecha de que tales leyes naturales tengan por autor a la voluntad divina, de manera que el individuo en estado natural estaría obligado a ella y podría, en consecuencia, ser sancionado por ella como justo o injusto. Finalmente, tendríamos que tomar en serio la idea de que las leyes naturales son el producto de la razón natural individual, que, a decir de Hobbes, es la misma en todos los individuos. Para tratar esta inconsistencia, podemos apelar a los expertos, y qué mejor que el recurso a Bobbio, quien considera desafortunado que Hobbes haya denominado a las reglas de comportamiento de los individuos en estado natural, leyes naturales. Esto, a decir de Bobbio, ha desencadenado, comillas, las más enconadas discusiones, y ha hecho enloquecer a los críticos. La solución que él propone es demasiado conciliatoria para mi gusto, en desmedio además de cierta pérdida de radicalidad de Hobbes. Se trata, según Bobbio, de un homenaje a la tradición, comillas. Pero esta denominación, la ley natural, no es más que un homenaje a la tradición. En realidad, estos dictámenes de la razón no son de hecho leyes, si por ley se entiende la orden de una persona adoptada de autoridad, a menos que se considere, como muestra considerar Hobbes para conciliar el diablo con el agua bendita, que estas reglas de la prudencia humana son también expresión de la voluntad divina. Aunque Bobbio está de alguna manera autorizado para matizar esta noción de ley natural, en el sentido en que el propio Hobbes advierte sobre ello, sin embargo, quiero aprovechar la oportunidad para disentir. Más que homenaje a la tradición, preferiría decir que se trata de una concesión. Que las leyes naturales de autoconservación coincidan con la voluntad divina, es decir, que sean queridas y, por tanto, ordenadas por Dios, no es aquí lo más importante, lo más interesante del argumento de Hobbes. Ese es, tal vez, el lado de la concesión que celebra Bobbio. Lo interesante, y tal vez lo radical, es que las leyes naturales se deriven de una primera, y fundamental, que es la de autoconservación del individuo a toda costa. De manera que esas leyes no obligan cuando la vida del individuo queda en riesgo. Para lo cual cito el extenso a Hobbes. Pero la mayor parte de los hombres, por ese nefasto apetito de las ventajas del momento, no están dispuestos a cumplir las anteriores leyes, aun conociéndolas. Por eso, si algunos, más modestos que los demás, ejercitaran esa equidad y utilidad que dicta la razón, aún en el caso de que los demás no hicieran lo mismo, no seguirían la recta razón. Es decir, estamos en una situación en que seguir los dictámenes de la razón podría ser irracional. No seguirían la recta razón aquellos que observan la ley a sabiendas de que otros no la observan. Pues no conseguirían la paz, que es lo primero que hay que obtener. Antes bien, obtendrían una segura y rápida ruina. Y ofrecerían, por decir, se ofrendarían a los observantes como presa de los no observantes. No hay que pensar, pues, que los hombres estén obligados por la naturaleza. Esto es por la razón, al ejercicio de todas esas leyes, en el caso de que los demás no las cumplieran. No obstante, estamos obligados, mientras tanto, a mantener la intención de observarlas siempre que su observancia conduzca al fin para el que fueron ordenados, para el que están ordenados. Por todo ello, se debe concluir que la ley natural obliga siempre y en todas las partes en el fuero interno o conciencia, pero no siempre en el fuero externo, sino únicamente cuando puede cumplirse con seguridad. Cierro comillas. La distinción entre el fuero interno y el externo es clave. Voy a ver si en la discusión podemos profundizar en eso. Desde sus elementos de ley natural y del derecho natural a la política que se traduce, Hobbes es consciente del desacuerdo que reina entre los eruditos acerca de lo que se entiende por ley natural. En Leviatán, Hobbes registra una confusión distinta, a saber, la caída entre ley y derecho. Y solo parece dar razón al desacuerdo, y solo parece dar razón del desacuerdo más adelante al terminar con las leyes naturales, cuando hace la siguiente advertencia. Estos dictados de la razón, que los hombres suelen llamar leyes, pero de manera impropia, pues ellos no son sino conclusiones o teoremas que concierten a lo que nos lleva a nosotros a la conservación y defensa de nosotros mismos. Mientras que la ley, propiamente, es la palabra de aquel que por derecho tiene la autoridad sobre otros. Pero, sin embargo, si consideramos esos mismos teoremas como emanados de la palabra de Dios, es decir, del que comanda todas las cosas, entonces son llamadas propiamente leyes, quiero comillas. Nos enfrentamos entonces al problema de sí. Tras esta cuestión de nombres, se esconde algo de fondo. El desacuerdo consiste en que las leyes naturales son denominadas así por Hobbes, porque es el nombre que suele darse. Es un nombre, algo nómico. Y en ese sentido, Bobbio tendría razón al decir que se trata de un reconocimiento a la tradición. Damos el nombre que le han solido dar los que nos han precedido. A pesar de las varias albedades que Hobbes brinda para evitar la confusión a que conduce en llamar leyes a los dictámenes de la razón de los individuos en estado natural, yo aventuraría una interpretación radical de tales leyes como mandatos en los que… Bueno, aquí está el meollo que yo quiero transmitir. Yo aventuraría una interpretación radical de tales leyes como mandatos en los que quien debe obedecer es el mismo que los promulga, y es el mismo beneficiado o por mor de quien los son promulgados. Y todavía más, sólo él, estamos hablando del individuo, en la ley natural, sólo él puede sancionarse a sí mismo como justo o injusto, pues tales leyes sólo obligan en conciencia, es decir, en el fuero interno. No me exigen que el comportamiento se exprese ahí, pero sí me exigen por lo interno que yo mantenga la intención de que esa es la mejor conducta. Pero con la salvedad de que si es inseguro observarla, porque hay no observantes por ahí alrededor, entonces no la observo. Y de eso, digamos, se puede sacar mi texto de Hobbes. Digamos, lo que estoy diciendo es la diferencia entre el fuero interno y el ministerio. Pero la autopromulgación, no. Entonces, no saldría de Hobbes, digamos, habría que sacársela como es el propósito de lo que estoy haciendo aquí. Entonces, si aceptamos que el conjunto de leyes naturales constituya un cuerpo legal dentro del cual quepan adjetivos tales como indebido, debido, justo o injusto, esto sólo aplica en el fuero interno y no hay autoridad distinta del propio individuo que pueda sancionar su conducta ni obligar a cambiarla o resarcirla. Esto requeriría de una autoridad común a los individuos que constituye ya el poder civil y no puede ser llamada ley natural ni regir en el estado natural. En conclusión, las leyes naturales obligan, pero no por mandato de otro, sino de sí mismo. Los actos de los individuos son censurables como injustos, pero sólo en su fuero interno. Es decir, yo puedo ser consciente de que estoy haciéndolo indebido en términos, respecto de una determinada ley, aunque estoy haciéndolo debido respecto de la ley fundamental. Para proteger la ley, preservar la ley. Los actos de los individuos son censurables como injustos, pero sólo en su fuero interno, es decir, por sí mismo, y no censurables por otro, ni por autoridad distinta de sí mismo. Son leyes que reglan el comportamiento del individuo con miras a su propio bienestar y preservación. Es decir, son promulgadas por amor de sí y no de otro. Y finalmente, son promulgadas por el propio individuo, en la medida en que su fuerza radica en la propia razón que las infiere como teoremas o conclusiones del principio fundamental de buscar su bienestar y conservación. En conclusión, la cuestión acerca de los nombres, ley civil, mandato divino o regla racional de comportamiento, y el sentido que puedan tener las leyes en el estado natural, se puede resolver finalmente así. Las leyes naturales pueden ser los mismos mandatos divinos, es decir, que coinciden con ellos, pero obligan sólo un fuero interno, ni por propio interés, ni por ningún representante de Dios, y no por ningún representante de Dios en el estado natural, ni por Dios mismo. No son leyes civiles, pues no hay autoridad común a los individuos que las promulguen. Lo único común que hay entre ellos es la razón que las infiere, razón que es una facultad individual y natural igual en todos los individuos, lo cual no deja de ser un problema. Pero eso es una tesis también de la fuerte del estado natural, es que todos los individuos son lo suficientemente iguales, si se puede hablar relativamente de igualdad, para que un débil pueda amenazar a un fuerte. No hay nadie lo suficientemente fuerte para no estar en peligro. Ese es el sentido de la igualdad, digamos. Las leyes pueden, por otra parte, ser variaciones, aplicaciones o actualizaciones de las leyes naturales, por lo cual coinciden también con ella. Pero lo que me parece que debe defenderse, como lo peculiar de Hobbes, es la ley natural como regla racional de comportamiento individual, con la interpretación que está estudiando como ley promulgada, obligada, seguida y censurable, solo por el propio individuo y por morde. Bueno, este es, digamos, el argumento central con lo que, con el añadido de la conclusión de la analogía, digamos. Y tenemos alguien que reflexiona sobre la autoridad, de unas maneras que podríamos recuperar, quisiera... ¿En qué sentido alguien puede mandarme? Es decir, en situación muy cotidiana, una persona fuerte puede simplemente imponerse sobre otra. La fuerza es un motivo para obedecer, digamos. Pero en términos de legalidad, la pregunta es, ¿con qué derecho alguien puede mandarme? ¿O qué me obliga a obedecerle a quien se atribuye el derecho de mandarme? Y lo que quiere, la forma como... Creo que la mejor reacción está en el esquema que ustedes tienen, la formulación que yo estaba buscando, la mejor es la que ustedes tienen ahí. Es que la leo. Voy a leer, en fin, leeré lo que tal como está ahí. La fundamentación del conocimiento en la certeza subjetiva implica el autoconocimiento del propio sujeto, como primer conocimiento, como conocimiento fundamental. Igual que la fundamentación del poder o la autoridad civil en un estado natural individual, implica la original autoridad sobre sí mismo del individuo. Si en palabras más familiares se puede decir en el ámbito epistemológico, que solo sé o doy por sabido lo que me consta, contra todo lo que se me intenta imponer por múltiples vías, como la tradición en el prejuicio de la autoridad. En el ámbito político se puede decir también, se podría decir, mejor, hipotéticamente, que yo solo obedezco a quien yo mande y quien me mande, digamos que esa dinámica, recible, contra quienes pretenden imponerse sobre texto de delegación divina, derecho hereditario y demás recursos sobrenaturales o sobrenumanos que traigan, pues, a los que recurren. Digamos que ese es el esquema general de la analogía con ese centro argumentativo. No sé, creo que las preguntas vienen después, pero me gustaría profundizar en lo que ustedes quieran, detalles del argumento o la estructura de la analogía. me interesaría mucho para la discusión que viene. Pero creo que hay una interrupción ahora de un rato. ¿Listo? Gracias. Aplausos. 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 Gracias.